¿A que no sabías qué, Joroba? ¿Qué? Hay una actriz, la excelentísima actriz de acá, de nuestras tierras, que muchos estuvieron tratando de adivinar quién era en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba4hojasyscabio, 4 con el número 4, que todas las semanas religiosamente estamos subiendo la pregunta y todos ustedes participan. Muchos tiraban que vetían a Bloom, muchos tiraron a Natalia Oreiro, porque había puesto que había estado nominada a un Premium TV, que es verdad, pero no es el caso de ninguna... No es Argentina, por más que la sintamos Argentina a la Natalia Oreiro. Por más que la sintamos Argentina, Natalia Oreiro es uruguaya. Y perdón, sin bardear a nuestra gente, que ya lo hemos hecho el programa anterior, pero Natalia Oreiro, ¿quién no sabe qué se dedica a la música? Muy poca gente. Claro, sí, sí, sí. Dale, despiértese, viejo. Bueno, eso también fue medio como cuestionado por algunos que por ahí lo habían acertado. La señorita o señora Leticia Bredici. Nada más ni nada menos, ¿no? Porque resulta que, claro, sí, porque ella es cantante, tiene algún que otro musical encima, apareció en Tu Cara Me Suena, creo que en el año 2013. Sí. Y eso como que dio a conocer su faceta musical. Pero ella ya venía desde antes, no cantando, ella actuando a principios de los años 90, ya había metido un par de películas. Si bien ella estalló a la fama recién a partir de la década del 2000. Nueve Reinas. Apareciendo en Nueve Reinas. Reinas, claro, Kamchatka también. Sí, en la Ciudad Sin Límites. También un montón de trabajo filmográfico. La suerte está echada. También trabajó mucho. Uy, ¿cuántas? También Plata Quemada, creo que también era otro. Sí, es verdad, año 2000. Muchos trabajos en España, realizó también, mucho, viste, que se usa, se estila mucho esto de trabajar, colaboraciones. No, no estamos hablando de su trabajo en televisión. Digamos, quizás de lo, perdón, pará, digámoslo, te spoileo, de lo mejor que hizo Leticia Bredich en televisión, lo decimos al mismo tiempo si creemos que es la misma ficción. Dale, a ver. Uno, dos, tres, uno, dos. Mujeres, ay. Locas de amor. Ay, mirá, igual no. Ay, mujeres asesinas iba a decir. Bueno, también, dos grandes éxitos, también estuvo en tiempos finales a tirar de unitarios, pero ella recién en el año 2003 dijo, basta, ya está, no me voy a dedicar solo a la actuación, quiero sacar un disco, que se llama Actriz, ¿no? Sí. Como reivindicando toda su faceta actoral, dice, yo voy a sacar un disco que se llama Actriz. Sí, y no es que le pintó sola, o sea, acá estamos hablando de un contrato con Sony, Grosso, o sea, una discográfica que se mete a decir, che, Leti, vení, sacate un disco con nosotros, no estamos hablando de pavadas, y por eso quizás algunos la pegaron, porque les suena el tema que elegimos para cerrar esta que no sabías qué, pero también es importante destacar que, además de este disco, con un par de sencillos que sacó en el año 2003, 15 años después, sacó dos sencillos más y ahora sí de forma independiente, lo cual nos gusta mucho, ¿no? Porque es como el bichito de cantar lo tiene, algo tiene también que nos seduce, si bien su fuerte, obviamente, es la actuación, y si te parece, Pai, también develamos el misterio y spoileamos eso que muchos conocen y muchos que quizás no. Ajá, ¿y cuál es el secreto? No love, no sex. No love, no sex.